48 serán los frentes fríos que se esperan para la temporada 2024-2025. El cuarto estaría presentándose en los primeros días de octubre. Son alrededor de 40-45 sistemas frontales. Ahorita, como decía el secretario, llevamos tres. Y realmente no han dejado tantas precipitaciones en el estado. Se han estado dando el seguimiento porque ahorita, dado caso se hubiera algún frente, pues estamos todavía también entre la temporada de sistemas tropicales. Hay algunos, por ejemplo, que sí generan lluvias importantes, sobre todo en la zona norte del estado. Generan también descensos de temperatura, vientos. Y hay otros que de repente nada más es poca lluvia y más que nada es viento y descensos de temperatura. Y hay otros que también, sobre todo los que ya se dan a finales de la temporada invernal, pues ya generan muy poca lluvia. La temporada de frentes fríos abarca nueve meses del año, pues se contempla de septiembre de 2024 a mayo de 2025. Las temperaturas más bajas se registran en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Oficialmente la temporada suele iniciar ya ahorita en el mes de septiembre, que ya se dio a conocer el pronóstico, y es hasta el mes de mayo. Que inicia la de lluvias exactamente, pero bueno, qué tan activo vaya a estar o cómo vayan a estar las condiciones, ya va a depender de cómo se vayan desarrollando cada uno de ellos. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chepas, Rubí Zúñiga.